Contigo Entre mis pensamientos, entre mi corazón, lo que siento por ti seguro es amor Eres todo lo que quiero, un sueño hecho realidad, que tal si nos vemos pronto para hacer algo especial Como sea te ves hermosa, y cada vez me gustas más, estás entre mis prioridades, no me veo con alguien más Tu arma es el rompecabezas, solo tú me haces feliz, estoy muy enamorado Y obviamente que es de ti Eres todo lo que quiero, un sueño hecho realidad Que tal si nos vemos pronto para hacer algo especial Como sea te ves hermosa, y cada vez me gustas más Estás entre mis prioridades, no me veo con alguien más Tu arma es el rompecabezas, solo tú me haces feliz, estoy muy enamorado Y obviamente que es de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!